¿Cómo te sientes? Yo sé llevarme por segunda vez un premio con los organizadores de Ajecomar, que hacen un certamen espectacular y la verdad que muy contenta. No me lo esperaba porque había también este año mucho nivel, pero bueno, sorprendida y encantada. Recuérdanos cómo has podido deslumbrar al jurado, que lo ha mirado todo con lupa. Sí, sí, acaba de venir un jurado a felicitarme por el último plato, que ha sido un cordero lechal rebozado con una costra de frutos secos. Y el plato obligatorio era rodaballo con un arroz con trufas. Ha sido difícil, mucha competencia, has visto muchos grandes profesionales. Mucha, mucha competencia, sí. Y ya has asistido a otro certamen, has visto más nivel, cada vez es más creativo, cada vez hay que innovar más. Cada vez hay más nivel, porque la creatividad aumenta, nuevas técnicas y cada vez hay mucho más nivel, sí. Cada vez cuesta más. Vanesa, enhorabuena. Ahora habrá que ir a Arberísimo a probar algunos de tus platos. A mi casa, a mi casa. Os invito a todos a ir al restaurante Arberísimo, a mi casa y a deslizar el paladar. Enhorabuena. Bueno, el premio vemos que es el arco de Marbella. El arco de Marbella y el laurel de oro. Un besito, Vanesa. El laurel de oro para Vanesa. Enhorabuena. ¿Feliz? Muy feliz. ¿Te lo esperabas? Sí. Me lo esperaba, no. La verdad. Estoy nerviosa. No me lo esperaba. No me lo esperaba para nada. Gracias. Gracias. Con tus palabras.